Nosotras somos las que antaño, nuestra alcurnia es de antaño, al país daremos gloria y que el pobre sirva de algo que nos limpie bien el baño. Los años maravillosos a lo mejor no eran tan maravillosos. Sí, sí, los precios. Mamacita, ¿por qué no te gusta este momento que viviste? ¿Qué pasa en este momento que no te gusta mamá? Ay, pues algo que no. Ay, no estamos perdiendo todo de cruzar por la patria, por la familia, por la oportunidad privada y el Estado. Este volante es para Sandra Cuevas. Mi Sandra Cuevas, es que ya sabes, necesita promoverse un poquito. ¿No crees que es campaña negra contra la chimba? No, no es campaña negra. Las mujeres mexicanas no tenemos por qué saber, por qué saber con qué políticos se juntan nuestros maridos. Por favor Foxy y Martita, los hijos de Gatita hicieron todos los negocios que quisieron, no te puedas llantar el toalla. Es cierto, estaba Gatita. A ver, Nuria, se ve que nada más la formaba. Desaltaste a uno, desaltaste al más culero de todos. A Calderón, a Calderón. Es que, mira, si los palistas me olvidaban porque yo no. Bueno, mamacita, todo ha sido cumple. ¿De cómo se llama el señor que prohibió que mi hermana se casara tres veces? Ay, el señor Agro. Todo esto huele muy mal, mamá. No hay depósitos hasta por el señor Constitución. O sea, pareciera que mantienes a la derecha entera, mamá. Ay, me dediqué para ser una buena mujer. Para educar a estas niñas como Marta de Baile. Esa sabia. No, tanquita, tanquita. No, el patio era un hermoso lugar de recreación. Muy sano, muy tranquilo. Ay, siéntate, mamá y cuéntanos del patio. De los años maravillosos. Somos niñas educadas. No, somos muy malcriadas. Aunque ella sea tan rara y tenga cara de marciana.